Puebla, en su desespero por no ser linchado tras haber sido sorprendido robando por vecinos de la localidad de Santiago Mamoxpan, situado en el municipio de San Pedro Cholula, el presunto ladrón decidió aventarse al río Rabanillo para mantenerse a salvo. De acuerdo con el Sol del Puebla, el hombre, que fue identificado como Gerardo N., de 33 años de edad, fue perseguido y acorralado por los vecinos quienes lo amenazaron de lincharlo, pues se dijo que había robado una bicicleta. Un vecino lo vio y eso bastó para que el resto de los habitantes de dicha localidad se enteraran y se formara un grupo de 40 personas para perseguir al presunto delincuente. Fue que, ante ver la multitud enfurecida, el hombre tomó una precipitada decisión y se lanzó al río, sin embargo dicho plan no tuvo un final que él hubiese deseado, ya que al final fue detenido. En esta nota, Puebla ladrón avienta a río evita ser linchado Santiago Mamoxpan San Pedro Cholula.